Hey, ¿quién de YouTube? Ahora les quiero hablar sobre una pregunta que la verdad me hacen mucho Una pregunta que no sé por qué me la hacen Bueno, se puede decir que se explica prácticamente solo Pero es, ¿cuál es la diferencia entre un bajo de una bobina sencilla Y un bajo de una bobina, bueno, doble bobina? Como dije, es algo muy sencillo, algo que no sé por qué muchos se confunden Que sí, a lo mejor sí, son confusas una de estas cosas Pero con poquita explicación ahorita que les voy a dar Yo creo que ya va a ser como suficiente Pero prácticamente la única diferencia o la diferencia entre estos dos bajos Es las opciones que tienes para cablear tus bajos Y todo eso se basa en qué amplificador tienes y todo eso Porque antes de comprar, no nomás compras un amplificador, un bajo y ya Listo para conectarlos Tienes que ver antes de que los compres, qué bajos tienes, cuántas bobinas Cómo lo puedes cablear y luego ves tu amplificador y te fijas Cómo lo puedo conectar, si se puede conectar a 4 ohms Si lo puedo puentear, si se puede conectar a 2 ohms Se puede bajar a 1 ohm, si le puedes bajar todavía más de 1 ohm Si quieres usar esa opción y todo eso Pero prácticamente la única diferencia es que hay entre un bajo de 1 ohm De una bobina a doble bobina Es las opciones que tienes para cablear No es que uno sea mejor que otro Pero la mayoría de las ocasiones Una bobina sencilla no te va a aguantar tantos watts Como uno de doble bobina Y hay hasta de 4 bobinas y eso te da mucho más opción para cablear tu bajo Pero pues son ya más raros y son como más La verdad están muy caros esos bajos No creo que ninguno de los que están ahorita como empezando Que no sepan la diferencia entre una bobina sencilla y una doble bobina Ya estén comprando de 4 bobinas así Porque si estás ya comprando eso y no sabes Pues la verdad no sé por qué estás gastando tu dinero Pero sí, como dije, como si tomas un ejemplo aquí rápido Si tomas un bajo de 4 ohms, bobina sencilla ¿Cómo lo puedes conectar? Pues a 4 ohms no más Si tienes 2, lo puedes conectar los dos juntos Y te dan 2 o 8 ohms Y ya si agarras un bajo de doble bobina De 4 ohms también lo tomamos Puedes conectarlo de 8 o de 2 ohms solo Y ya si tienes 2, lo puedes conectar a 4 o a 1 ohm Y ya son como dije, tienes más variedades Más diferentes cosas para poderlo conectar Y ya no estás como atuarado nomás en dos opciones diferentes O una opción diferente en el caso de una bobina sencilla Y como dije, aparte los de... Tienen supuestamente la fama los de doble bobina Que aguantan más watts Pero pues todo eso es como dependiendo de la compañía que lo compres Obviamente si compras una doble bobina Y no es de una muy buena marca Pues no te va a aguantar tanto como uno a lo mejor de buena marca de una bobina Y hasta quien sabe, a lo mejor pegue mejor una bobina sencilla Pero en fin, como dije, son unas diferencias nomás Mucha gente compra los de bobina sencilla Para no confundirse Como dije, no tenemos muchas opciones Y la mayoría también se van a, como dije, a de doble bobina Porque tiene más variedad Y ya puedes como comprar diferentes amplificadores Para esos ciertos bajos Y como dije, lo puedes conectar a diferentes formas Pero son las únicas diferencias No tienen por qué confundirse Nomás, como dije, siempre Antes de comprar un amplificador O antes de comprar, no sé, un paquete Que ni sabes ni qué estás comprando Investiga Qué watts vas a comprar Qué bajos vas a comprar De cuántos ohms Cómo lo puedes conectar Que es lo más bajo O lo más alto ohms Que lo que puedes conectar Y luego ya te fijas En qué amplificador vas a comprar Y si puedes tocarlo A esos ohms Que son capaces Tus bajos de tocar No sé si los confundí un poco Pero pues Cómo más se los puedo explicar La verdad Es muy sencillo Pero Confuso a veces Cuando están hablando de ohms Watts y todo eso Como dije Última vez Bobina sencilla Menos opciones para cablearlo Doble bobina Más opciones para cablearlo Es todo Es prácticamente todo Pues es todo En los próximos videos Espero, no sé Conteste muchas de sus dudas Que tienen ustedes Como dije, yo creo Es la más popular O la que más me preguntan Cuál es la diferencia Entre bobina sencilla Y doble bobina Y pues Es prácticamente eso nomás Y pues es todo Nos vemos en el próximo video Peace